Bueno, señores, son las 7.44 minutos. Antes de continuar aquí con comentarios desde el Gabinete de Política Social de la Presidencia, nos encontramos en el día de hoy. Tenemos en la línea telefónica a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días, Rafaelito, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, don Julio Martínez Pozo, buenos días al elenco completo que está acompañándole ahí en ese programa especial en la mañana de hoy. Rafaelito, cuéntanos qué representa, qué va a pasar con Fernando Tatis Jr. Bueno, esta mañana en nuestra intervención con los muchachos de la primera parte de 5 a 7, específicamente don Humberto Paniagua, él tiene un refrán o más bien como un dicho que le pega perfectamente a esta situación. Dice él que la víspera dice lo que va a ser la fiesta o viceversa. Y de verdad que lo que hemos visto en el comportamiento de un pelotero como Fernando Tatis y mucho más de ese nivel. Eso se ve mal en un jugador hasta de quinta categoría y se nota mucho más cuando hablamos de una superestrella. Y es el asunto de los problemas de comportamiento de Tatis fuera del terreno de juego, como fue por ejemplo esa lesión que sufrió, muchos dicen en un acto de irresponsabilidad cuando manejando un motor donde ponen riesgo cualquiera, no solo un pelotero, su vida y su estado físico sobre todo. Hace meses sucedió eso en la Roma, en Higüey específicamente. Y digo que don Humberto habló con documentos en la mano porque él fue de lo que primero estuvo enterando al mundo y dio esa primicia aquí en el sol de la mañana y veía al mundo sobre ese incidente, ese accidente en el cual se vio involucrado Fernando Tatis y culmina con este acto pochornoso para el deporte, para el país y para el baseball y en especial para su familia. Como tú apuntabas Julio al inicio de tus comentarios, de una tercera generación ya de una familia deportista y sin mancha porque su padre, un hombre ejemplar, gran dirigente y me imagino lo destrozada que debe estar esa familia, la familia del béisbol y esos padres de San Diego que han invertido más de 340 millones de dólares en un paletero que es una especie de cara del béisbol. Ya muchos dicen que en la Liga Nacional Tatis y en la americana Mike Trout, el estelar jugador de Los Angelinos de Anaheim. Pero más que eso es ver cómo se reincide en eso. No obstante a los problemas que ha causado el uso de sustancias prohibidas en otras disciplinas, pero en especial en las que nos pone en alto a nuestro país como es el béisbol. Tú decías Julio que te cuestionaba un, te decía como un vendedor de frutas, que tanto me gustan por cierto, las frutas. Te decía él, calculando el dinero ajeno, lo que él iba a dejar de vengar, que no es mucho porque hay que tomar en cuenta de que si bien es cierto que es un contrato de más de 340 millones por 14 años, pero el grueso de ese contrato, por suerte para Tatis, dentro del mal, por este lado no le va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque en lo que resta de temporada, su salario, el que resta por cobrar, es de menos de 2 millones, 1 millón 300 mil. Y el año que viene, los primeros 33 partidos, su salario es menor a los 2 millones de dólares. O sea que él va a perder menos de 3 millones de dólares por esos 80 juegos. ¿Por qué? Porque el grueso de ese salario, de ese dinero por año, va a partir del 2025. Este año, su salario no llega a los 6 millones de dólares y el año que viene, su salario no va a llegar a los 8 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Que usted divide eso por parte y eso le va a dar a usted la suma en esos 47 juegos de este año y los 33 de la próxima temporada. No va a perder, no va a llegar a los 3 millones de dólares, pero más que eso, es la vergüenza y el acto pochornoso por el cual atraviesa el país y el mundo del béisbol en sentido general. De esa forma lo veo yo. Bueno, pues muchas gracias, Rafaelito. Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo. Gracias, Rafaelito. Gracias. Muchas gracias.